Estamos aquí ya en Chapa de Corzo, que es un pueblo mágico, si se pueden fijar, no sé si se alcanza a ver atrás de las camionetas, pero es una réplica de una construcción española, es la réplica de una corona española. Vamos a ver qué venden aquí también, tienen productos muy típicos. Señora buenas tardes, esto de aquí es el tazcalate, es de maíz dorado con canela y achiote, tazcalate, es una bebida para hacer refresco, nada más quede maíz dorado, luego le ponen canela y achiote y ya se mezcla. Hace de cuenta que se prepara con chocomil, con agua o con leche, como guste. ¿Y esto de aquí qué es? Este se llama puccinú, puccinú es una semillita como la palomita, también lo doran y ya que reventó ya lo bañan con sus bolsillos. Caramelo de miel de abeja, esta es cajeta de durazno, camote, medrillo. Este pan lo hacen con forma de un animal, ¿verdad? De caballito. De caballito, ¿verdad? De caballito, sí. Ese es de harina con sus bolsillos. Ay, se ve todo bien rico, señora. Todo está rico. Hay sus tiros de yuca, son los dulces típicos de acá, de chiapa, de coro. Muchas gracias, señora. Sí, para servirles. Gracias, que tenga buen día. Igualmente. Y acá tienen curtidos de una fruta típica de aquí que se llama nanchi, ¿no? Estos los dejan fermentar, estos son chiles también curtidos. ¿Qué son estos, señores? Son chiles, ¿verdad? Sí. Estos son chiles, ¿verdad? Son chiles. ¿Este qué tipo de chile es? Chile güero o chile blanco. Chile güero. Chile güero. Este es habanero. ¿Esto de aquí qué es? Son dulces de coco. Ah, dulces. Por favor. Limón, fresa y... ¿Y esto también es dulce de acá? Sí. Es dulce. Son dulces. De nanchi. De nanchi. De nanchi. De nanchi. ¿Qué tipo de chile? 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 No va a ser nada, tío. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué venden aquí, señora? Que sea típico. ¿Tienen queso bola? No hay queso bola. No hay queso bola. No hay queso bola. Se terminó. Pero es típico de aquí, ¿verdad? Sí, es de Ococingo. De Ococingo. Están estos. Están estos. Que también son típicos de nosotros. ¿Ustedes los preparan o se los traen? No, no. Se los traen. ¿Y los hacen en la región? Sí. Este es de una región de Villaflores y este es de Cintalapa, Villaflores. ¿Y qué tipo de queso es? Es queso fresco. Queso fresco. Queso de doble crema. Queso de doble crema. Queso de doble crema. Queso de doble crema. Es como el del queso bola, nada más que aquel, el más chiquito. El del queso bola adentro es queso fresco y la parte exterior es de otro tipo. Es cera. Es cera. De cera. Es cera. Y está el tascalate, está el rocope, está el bien, los bebidos. Todos estos son productos típicos de aquí, ¿verdad? Todos estos productos los fabrican aquí. Todos. Estos también. Los chiles, el potido. Los chiles pican mucho. Pican. Muchísimo. ¿Qué recomiendas? Echar una gotita nada más? No, no tanto. Los más picosos son los habaneros. ¿Y estos quesos con qué los recomiendas comer? Quesadillas. ¿Son quesos para derretirse o para poder? Sí, se derrite. ¿Los quiere probar? A ver. A ver. Vaya, pues sí, ahí hablamos. Vamos a probar el quesito de aquí. Es fuerte, es bastante fuerte. Ahí es. Y este segundo, ¿de cuál me dice que era? Es el cintalapa. El primero fue cintalapa y este? Villaflores. 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 Y este es un chile. Chile verde, crema, chile rojo. Ah, tres en uno solo. Sí. A mí está espectacular este chile. Chilito. De los chilitos son ricos. Ay, a ver. Ay, perdón. No, me fue. Muchas gracias. Están deliciosos, ¿no? Me encantaron. Me encantaron. Me encantaron. Muy ricos. ¿Cómo se llama usted, señora? Ah, Lupita. Lupita. Hola, doña Lupita. Muchas gracias. Esto está bien rico. Pues yo creo que sí me llevaría un pedacito porque ahí traigo unos panecitos. Ah, correcto. Como que sí me agradaría. Claro que sí. Del segundo que me dio. Del segundo. Perfecto, sí. Aquí está, miren. Esta es la corona que les estaba platicando hace ratito que es una réplica de la corona española. Ahorita la están remozando y pues poniéndole malla para que los pájaros no se puedan colocar ahí. Pues bueno, como ven, esta es la placita principal de aquí de Chapa de Cosos, pueblo mágico. Vamos a ver el árbol de aquí. El que pueden ver aquí es una ceiba. Es el árbol sagrado de los mayas. Y el árbol de acá, pues bueno, es un árbol que obviamente por su tamaño ya tiene muchísimos años aquí. Es donde antiguamente colgaban a la gente mala. Estaban platicando aquí. Había un doctor aquí que era doctor de día y de noche se transformaba y violaba gente. Entonces, este, pues lo cacharon y aquí lo colgaron, ¿no? Entonces de este árbol colgaban a la gente mala. Estos muñequitos de aquí que están viendo son los parachicos. Después de que curaron al niño de la señora María Angulo, después de que el curandero hizo el milagro, pues vinieron los españoles a bailar para celebrar el milagro. Y entonces se vistieron de esta manera y por ello les llamaron parachicos porque bailaban para el chico. Entonces de ahí parachico. Y estas son figuras con mamarrotivas de ese milagro. Parrabo, su pantalón mocho y su bastón. Él es una autoridad porque trae un sombrero de palma. 72 horas siendo el sombrerito, ¿eh? De palma y de varios colores que representa con un arco iris. En el centro es el sol. Vemos que aquí tiene su manta para protegerse del sol con guaraches. El mayo usaba el guarache con talonera y nada más así como de meter con pie de gallo. Estos ya están más modernos y como vemos acá, nos damos cuenta. ¿De dónde es Huistán? Huistán, donde vamos a pasar mañana a 30 minutos de San Cristóbal de las Casas. Aquí, el café. Esto ya es el café. El cacao. Este es el cacao. Este es un frijol rojo, le llamamos poti. Este es, ¿qué? ¿Cómo se llamaste tú? Garbanzo, ¿no? ¿Cuál? No, garbanzo. Frijol negro. Acá la calabaza, la calabaza. Este lo conocemos como pumpo. O huaje. Huaje. Conocido. Los chiles. Y este es el... Este es la chía. Es la chía. Pimienta, pimienta gorda, clavo, tomillo, pasitas. ¿Conocen el cacao? La fruta del cacao. Mañana les voy a enseñar la fruta del cacao. Si tenemos la oportunidad lo vamos a probar. Ah, muy bien. ¿Eh? Se come. Porque eso da un musílago. El cacao. Blanco. Entonces, cuando ya está maduro lo probamos y sabe algo y dulce. Pero es muy rico. Se llama musílago. Mucha gente que hace el chocolate tradicional no le pone azúcar porque el musílago es dulce. Entonces, ahí viene el chocolate. Entonces, se le recomienda a veces a los diuréticos. ¿Cómo se puede tomar? A los diuréticos. Diabéticos. 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 Y estas son el agua. Aquí lo vamos a ver. Ok. ¿Vale? Aquí tenemos los alimentos, la lengua alisada, el chug en salsa, el pollo con muelo, el cochito, el famoso cochito con su recado, el tazado, los frijoles reprito con chilito de Simojovel, el chile de Simojovel es este, miren, a ver si le alcanzan a apreciar, este es un chiquito, muy rico, se guisa, se fría y con el aceito que sobra, cazan los frijoles. Y ya nada más con las bolitas, vamos adelante, tenemos la frijolita de San Floriano. Un chiquilín con bolitas, pescado de marijado, tacos de res, sopa filetera, empanadas de cazón, pescado, chile relleno, dos picos, de ingreso y pollo con verdura, y la salsa para bañar. Este es el tazcalite, vamos a dejarlo para acá, y este de acá es el pozol, el pozol es una bebida casi con el maíz, casi aquí todo lo hacen con el maíz, fría, vamos a probarlo. No está mal. De hecho está rica, cuando está frío. No, 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 no. Nada más, no es a lo que estamos acostumbrados en México, y el tazcalite que habíamos visto hace rato. Este creo que me gustó más. es un sabor único no sé ni cómo describirlo está muy rico y esto lo hacen con el asciote o sea es con lo mismo que hacen la cochinita y los tacos al pastor está muy bueno dijo la ya casi me lo acabo pero es que todo está buenísimo y para los que no conozcan la gastronomía mexicana cada estado tiene quizados particulares y en este caso ya les habíamos mostrado pero la sopa de chipilín pero esta es la hoja de chipilín con la que también hacen sus famosos tamales está buenísimo y luego les ponen unas bolitas relleno de queso este de acá es el cochito que también lo habíamos visto el cochito pero no me ha hecho ya en diferentes lugares lo hacen de forma limpiente y en este está excelentemente delicioso hasta el queso del chile relleno que están allá vean nada más como todos todos disfrutan y limpian los platos de lo bueno que está todo bueno 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 bueno